Bienvenidos a OPAO Noticias, edición mediodía. Y la nota del día es sobre una labor muy solidaria que la Universidad Privada António Dorrego viene desarrollándose cuatro años. Nuestra nota del día está dedicada pues a esta operación que se hace conjuntamente con la Fundación Global Smile, que es una institución que coopera con la Universidad Privada António Dorrego para atender y operar de manera gratuita a niños y pacientes, porque también son adultos, que sufren labio leporino o paladar hendidos en el marco de la campaña Una Sonrisa para Siempre que se realiza del 29 de mayo al 3 de junio en el Hospital de Salud de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo. Veamos esta nota del día de Una Sonrisa para Siempre. El labio leporino y paladar hendido es una enfermedad congénita que afecta la formación del labio superior, nariz y o paladar. Se estima que en el Perú, uno de cada mil nacidos vivos tienen esta afección. El problema se genera durante las primeras ocho a doce semanas de gestación. Esta condición generará problemas estéticos y funcionales para el habla y la alimentación en el niño y requieren de cirugía para su corrección. Las causas exactas no están completamente comprendidas en la actualidad. Se considera una enfermedad congénita multifactorial, ya que se combinan cuestiones hereditarias y ambientales. Sin embargo, la aparición de esta enfermedad se relaciona con el estrés, el consumo de alcohol, tabaco, deficiencias nutricionales por ácido fólico, algunos medicamentos, entre otros. En este contexto, la Universidad Privada Antenorrego y la Fundación Global Smile realizarán por cuarto año consecutivo operaciones gratuitas a pacientes de labio leporino y paladar hendido en el marco de la campaña Una Sonrisa para Siempre, que se realizará del 29 de mayo al 3 de junio en el Hospital de Salud de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de nuestra ciudad. Las intervenciones quirúrgicas se dan como resultado del convenio celebrado por Loupao y la Fundación Global Smile, que les permite trabajar juntos durante siete años, realizando intervenciones quirúrgicas, intercambio académico, formación de profesionales especialistas y acciones sociales comunitarias. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar mayores informes en la Oficina de Responsabilidad Social y Clínica Estomatológica de Loupao, escribir al correo proyeccionsocial arroba upao.edu.pe o al teléfono 604444. También pueden acceder a información en los diferentes hospitales e salud de la región. Y para ampliar esta información de la campaña Una Sonrisa para Siempre, está con nosotros aquí en el estudio de UPAO Noticias, edición mediodía, el abogado Javier Estrada Pozo, quien es el jefe de la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad y Proyección Social. Y vamos a conversar acerca de esta importante labor que hace la Universidad Privada Antónorrego desde hace cuatro años en alianza estratégica con la Fundación Global Smile. Bienvenido Javier a UPAO Noticias y coméntanos por favor, ¿cómo se está desarrollando la campaña? Ya son cuatro años, ya tu equipo, el que tú lideras, tiene ya una amplia experiencia. ¿Cómo se está trabajando ahora esta campaña a favor de los niños que han nacido con la BLEPORIDO para dar hendidos? Bueno, como ya tú lo repetiste, esto empieza hace cuatro años cuando UPAO firmó un convenio con la Fundación Global Smile. El rector en esa época, el otro Víctor Raúl Osano Ibáñez, tomó la noble decisión de apoyar estas operaciones conjuntamente con la Fundación Global Smile de la BLEPORIDO para dar hendidos, las cuales son totalmente gratuitas porque los pacientes no se les cobra ni un sol, ni siquiera una aguja siquiera se les pide, ni siquiera algodón, es totalmente gratuito y esto es gracias a la Fundación Global Smile y a la Universidad Privada Antónorrego quien cubre también la parte logística de estas operaciones. Ya vamos con cuatro años consecutivos, la actual rectora, la doctora Yolanda Peralta, ha tomado también la noble decisión de continuar hasta que los pacientes con labio leporino sean atendidos y sean mínimos. Esta es una noble causa que hay que felicitar a la actual dirección que dirige nuestra universidad. Sí, y detrás de esta campaña que tú lo acabas de mencionar, solidaria, donde se nota el espíritu noble, solidario, altruista de la Universidad Privada Antónorrego, hay todo un equipo humano, está trabajando la oficina que tú hace un momento mencioné, que tú diriges, la oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, hay también un staff de médicos, sabemos que esta Fundación Global Smile tiene médicos en todo el mundo, coméntanos para que el público sepa quiénes son los que vienen a operar a esto, no son practicantes, son médicos profesionales. Todos los, primero, el equipo de trabajo de la Universidad Privada Antónorrego, lo conforman la Clínica Estomatológica de Lupao, la Escuela Profesional de Estomatología, la Oficina de Marketing y la oficina de la cual yo actualmente vengo dirigiendo, que es la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, y todos en conjuntos apoyamos esta noble causa, y con respecto al personal médico, todos son profesionales de primer nivel, son profesionales de todo el mundo que vienen, ya si bien es cierto que la Fundación Global Smile tiene su sede central en Estados Unidos, pero cuando vienen, pues vienen profesionales de todo el mundo, desde Suiza, de Alemania, de España, vienen médicos cirujanos, anestesólogos, enfermeras, obstetrices, pediatras, es decir, todo un estado de médicos que conforman que son más de 30 médicos los que vienen, y se suma al personal también médico de cada de la Universidad Privada Antónorrego. Muy bien, también tenemos conocimiento, Javier, que previa a la etapa de operación que se va a hacer en alianza con E-Salud, también que es un aliado estratégico de salud en el Hospital de Alta Complejidad, allá en La Esperanza, los niños y adultos pasan por una pre-evaluación. ¿En qué consiste esta pre-evaluación para que de repente algún familiar que nos está sintonizando sepa quién puede estar predispuesto a ser intervenido quirúrgicamente? Las evaluaciones van a ser en la clínica estomatológica de la Universidad Privada Antónorrego, nuestra alma mater, y van a ser el día 29 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Y por qué la evaluación previa? Porque los pacientes tienen que cumplir unos requisitos médicos, por ejemplo, que no estén resfriados, que tienen que, si el paciente es, por ejemplo, es un niño o un recién nacido, tiene que tener una edad mínima de 3 meses, que su, digamos, que no estén, por ejemplo, con la hemoglobina baja. Es decir, una serie de requisitos médicos para que puedan ser operados y la operación sea todo un éxito. También tenemos conocimiento que la Universidad Privada Antónorrego, en estos cuatro años, además de la etapa de convocatoria, de reclutamiento que hace tu oficina, en algunos casos ha asumido los costos que demanda de muchos pacientes que vienen del interior de la región o de otras partes del país. ¿En qué consiste este apoyo económico de la universidad a estos pacientes? Claro, hay determinados casos especiales. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen acá a Trujillo y no tienen, por ejemplo, dónde quedarse. Generalmente, pues, lo ideal es que ellos busquen un familiar o un amigo de repente para que puedan quedarse. Hay pacientes, pues, cuyo estado económico es, pero muy, 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 digamos, muy bajo y a ellos, en determinados casos especiales, la universidad los ha apoyado y los va a seguir apoyando, ¿no? En esos casos donde los pacientes, pues, su situación económica es muy precaria, que a veces no les permite ni siquiera cubrir un pasaje o ni siquiera cubrir una alimentación. No son casos especiales que se han dado y seguramente se van a seguir dando, ¿no? Por eso yo felicito, vuelvo a felicitar a la alta dirección que dirige la actual rectora Yolanda Peralta, porque ahí viene la nobleza de las personas y la nobleza también y el sentido de colaboración y de ayuda que actualmente se está cultivando en la Universidad Privada Antenorrego. Sí, efectivamente, ¿no? Es una política de proyección a la comunidad de la Universidad Privada Antenorrego que no escatime esfuerzos en proyectarse y en ayudar a las personas más necesitadas, en este caso pacientes de la gloria de porino y para lavar hendidos. También es importante que los televidentes sepan que hay un seguimiento que se le hace, que se le realiza al paciente, ¿no es cierto, Javier? No solamente es venir, evaluarlo, examinarlo, operarlo, sino que después hay una etapa de postoperatoria. También en eso participa mucho la Universidad y Global Smile. Claro, claro. O sea, no es solo cuestión, como te digo, de venir, operarlo y de ya abandonarlo a su suerte, sino en determinados casos, cuando la operación así lo requiera, también hay un seguimiento postoperatorio. Esto lo realiza la doctora Soraya, quien es egresada también de Néstor Alma Mater, ¿no es cierto?, y de manera muy particular, o sea, lo hace con sus propios recursos, ¿no es cierto?, y también la Universidad siempre apoya este tipo, digamos, de seguimientos, porque es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no solo requieren una operación, hay pacientes que requieren una, dos o hasta tres operaciones, porque los casos son muchas veces complicados, hay que tener en cuenta, pues, que el labio leporino no solo es la parte de encima, sino también tiene que ver también el sistema óseo, pues, ¿no? Así es que, bueno, Lupao, como le digo, está, siempre va a seguir apoyando a ustedes, y no es la única noble causa que apoya, viene apoyando a otras noble causas también. Sí, y otro aspecto importante es que esta fundación internacional Global Smile apuesta por la Universidad, porque es una fundación de mucho prestigio en el mundo, y ha elegido Lupao ya hace buen tiempo, como se acaba de mencionar, y eso demuestra, pues, el trabajo profesional que tienen nuestros médicos, el prestigio que tiene la universidad, y sobre todo el compromiso que tú lo acabas de manifestar, y a partir de esa experiencia, seguramente, de que muchas personas se han acercado a ti como funcionario, ¿cuál ha sido ese sentir de la población después de que ha sido intervenida por esta iniciativa de Global Smile y Lupao? Bueno, primero se van felices, lógicamente, pero se van con una, digamos, con un agradecimiento, con un agradecimiento, ellos llevan en su corazón y en su alma, llevan un agradecimiento eterno, ¿no?, a nuestra alma mater, a Lupao, y a los médicos que lo han apoyado, y prácticamente le han cambiado la vida, ¿no?, le han cambiado la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, ahora, especialmente en los niños, ¿no?, cuando tienen este tipo de problemas, a veces, muchas veces son productos de burlas, a veces de bullying que se les practica, y este tipo de operaciones totalmente gratis les cambia la vida a los niños, y le cambia la vida también a las personas, ¿no?, porque no solo los niños, también ha habido personas de 30, hasta de cerca de 40 años también que se les ha hecho este tipo de operaciones. Muy bien, entonces, agradecemos la presencia del abogado Javier Estrada Pozo, que estuvo aquí en UPAO Noticias, para ampliar esta importante campaña, Una Sonrisa para Siempre, que ejecuta la Universidad Privada Ante Nuevo Rego y la Fundación Global Smile. Por favor, Javier, nuevamente reiterale al público televidente las fechas de la etapa previa a la operación, para que puedan, y dónde pueden inscribirse los pacientes. Las inscripciones lo pueden realizar en la Escuela Profesional de la Universidad Privada Ante Nuevo Rego, en la clínica estomatológica también, y en la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Las evaluaciones son el día 29 de mayo, en la clínica estomatológica, a partir de las 8 de la mañana. Los esperamos a todas aquellas personas que sufren este tipo de problemas, que la operación es totalmente gratuita. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su atención también. Nos vamos a una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!